Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, Tú eres mi Dios por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de Ti, Señor, Dios mío. Que Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón. Para que veamos la herencia gloriosa que Dios nos ha reservado. Aleluya, 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 aleluya.